El presidente, ya le decía, son el inicio de las luchas de calle nuevamente porque esto está muy grave. La situación económica es muy preocupante a nivel nacional, la gente está muy preocupada. Hay la posibilidad, imagínense, de no poder sembrar nuevamente. O sea, yo no sé a qué nos está llevando el gobierno. En este caso, ¿cuántas instituciones han asegurado su participación? Yo le vuelvo a repetir, no participé yo de la reunión, pero la aplaudo, de la reunión donde se hizo la convocatoria, la aplaudo, creo que es algo muy importante. Vea usted que después de este martes, el próximo miércoles, también hay un cabildo. Por lo tanto, creo que va a ser el inicio de muchas luchas, de muchas determinaciones. Obviamente que hay muchos riesgos porque el gobierno busca amedrentarnos, pero si uno está de autoridad, pues tiene que asumir eso, porque de otra manera uno estorba. Entonces, en este caso, mañana se va a iniciar el anillazo, que va a concluir seguramente el miércoles próximo en el cabildo ciudadano. ¿Cómo va a ser este millazo? ¿Se van a, en este caso, bloquear las rotondas? ¿Cómo va? Por lo menos lo que he leído en la convocatoria es que hay diferentes instituciones y agrupaciones que van a estar cada una en sus rotondas, para demostrar que haya toda una unidad en todo el segundo anillo, porque están convocando de las cinco de la tarde a ocho de la noche. Entonces, la idea está en que la población salga al lugar más próximo, cercano a las rotondas. No hay, por lo menos, ninguna intencionalidad de hacer bloqueos, sino de hacer una manifestación ciudadana. Y entonces, ahí los ciudadanos nos manifestaremos por toda esta problemática. Porque, como le decía muy bien, es el inicio de una lucha que va a buscar soluciones de fondo el día del cabildo. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, Rolly Mansilla, junto a su directorio, convocaron a sus 13.000 afiliados a apoyar el anillazo contra la crisis, como medida en protesta a la ciudadanía para este martes en horas de la tarde. Estamos aquí reunidos como directorio de la Sociedad de Ingenieros para adherirnos a esta convocatoria pública que se ha hecho, denominado el anillazo. Esto para hacer un reclamo en conjunto, para hacernos escuchar con el gobierno y de una vez se tomen las soluciones necesarias para terminar con esta crisis que venimos viviendo ya bastante tiempo. Ya hace más de un año estamos con la escasez de dólares, que genera que todos los productos importados se suban de precio. Venimos con el problema del combustible. Las colas del diésel continúan. El sector productivo se está viendo muy afectado y ahora estamos hasta con riesgo de la seguridad alimentaria. Porque a las constructoras, los distintos entes públicos en los tres niveles de Estado se les debe sumas considerables. Y eso obviamente nos afecta de sobremanera. Mañana martes a partir de las 5 de la tarde, en el segundo anillo, vamos a estar todas las instituciones, la Federación de Profesionales, la Sociedad de Ingenieros, distintas instituciones, toda la institucionalidad cruceña y todos los vecinos. Tenemos que salir para reclamar, porque la crisis que estamos viviendo nos afecta a todos, lo vemos en los mercados, lo vemos en el día al día. Es más, ya hasta nos estamos peleando entre cruceños, porque el mismo sector transporte está pidiendo la subida de precios, porque ellos también lo viven. Es una protesta pacífica, vamos a estar en todo el segundo anillo, por eso se denomina el anillazo. Todo el segundo anillo va a estar cubierto por toda la ciudadanía, todas las instituciones, haciendo el reclamo en conjunto para que las autoridades den un paro a esta crisis. Ya de una vez necesitamos soluciones. Ya no soportamos más, ya llevamos más de un año con estos problemas.